Escaso número de candidatos a los diferentes cargos de elección popular tienen ya sus respectivas credenciales. Y es que se presume que más de 20 mil aspirantes van a participar y como usted puede ver en nuestro cronómetro electoral, apenas faltan 50 días para los comicios. A 50 días de las elecciones generales del 11 de septiembre, únicamente 69 guatemaltecos han recibido sus respectivas credenciales como candidatos, cifra distante de los más de 20 mil candidatos que se espera participen en los comicios. De igual forma se conoce que a la fecha de los 2.473 expedientes recibidos a nivel nacional, 1.824 ya fueron revisados en el Departamento de Organizaciones Políticas. No obstante, aún 649 expedientes están pendientes de la referida revisión. De ellos, en el Archivo Central, 1.591 pertenecen a corporaciones municipales, 183 a diputados distritales, 14 por lista nacional, 11 por el Distrito Central, 14 para diputados al Parlacén y 11 binomios presidenciales. No obstante, a menos de dos meses de los comicios, continúa la duda sobre quiénes son los guatemaltecos que más de 7 millones de guatemaltecos tendrán como opción para emitir el sufragio. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.